Mucha seguridad no hay acá, hay muchos robos, hace mucho también los vecinos salen a la parada, vinieron, le quitaron la billetera, más abajo también había un señor que también estaba golpeado, así le golpearon la cabeza por robarle y todo eso, o sea la gente sale a la burra temprano y el colectivo no parece rápido. Y otra cosa es que acá no hay seguridad, por eso es que yo estoy muy indignada como vecina, como serenada, que muchos ya deben saber lo que estamos pasando en esta necesidad, que ahora Morales en vez de poner la seguridad para el pueblo, pone en reprisión a todos los que le caen mal a él. Y no es así, él ha estado gracias al pueblo, no gracias a él, es porque el pueblo estaba pechando para que se haga algo la realidad, y nosotros como jujeños, como argentinos, pero como todo está, yo estoy muy indignada, enojada con todos estos políticos que ahora quieren querer cambiar, ¿qué van a cambiar ya? Nosotros ya no creemos, no creemos nada. Y aparte nosotros como trabajadores, como dicen que somos los planeros, que no trabajamos nada, que hacemos de piquete, que esto, que lo otro, pero que vean la realidad lo que está necesitando el pueblo. Acá no hay mucha seguridad, no hay luz, esta parte también, esta parte había luz, acá ya no hay luz. ¿En qué horario no hay luz durante la noche o no hay? Sí, la noche, y acá la noche es un desierto, no hay seguridad, pero ¿por qué no ponen seguridad los barrios? Acá ahí tenemos una salita, tenemos las guarderías, tenemos mucho como es. ¿Hay arma comunitaria acá en este sector, entre los vecinos? Hasta el día de que yo vivo a los años, yo no sé nada, ni siquiera el centro vecino nos informa lo que hay de acá en el barrio, no sabemos nada, yo la verdad no sé. Hay una iniciativa que impulsa que los vecinos puedan dar a conocer las problemáticas, los hechos de robo. ¿Usted intentó llenar algún formulario para poder avisar a la policía de forma anónima? No, yo no, porque ya lo es que yo digo, ¿para qué vamos a ir a denunciar? Ahora más están a favor a Moral, para que ya no hay confianza ya, porque ellos están como lastimados, yo te digo, yo soy una mujer que trabaja, estoy en la organización, yo sí trabajo en la organización, pero estamos indignados porque van a pegar a la gente, sacan de su casa. Eso yo quisiera que llegue a Morales lo que ha hecho. Ahora él le habla, andan haciendo política por ahí, haciendo cara bonita, engañando a la gente, diciendo que va a cambiar, que va a cambiar, ya ha destruido. Las pegó a nuestras familias, las encerró a nuestras familias. Yo estoy molesto de eso, porque mis familias las han encerrado. Y eso es lo que no me gustó y teníamos que estar ahí día y día, dejando nuestras casas, nuestros hijos para ir a la cárcel, darlo de ver cómo están ellos. Uno no puede estar tranquilo. Por eso quiero que hoy en día, que la gente del pueblo, que los castigue. Como dice, como yo escucho en los medios, dicen que hay que ir a votar. Bueno, vamos a ir a votar, pero lo vamos a castigar ya. Que cambie otras personas que sean. Porque son los mismos los mismos y no se ven las cosas como antes. Ahora hay egoísmo, hay separaciones, hay, este, ¿cómo puedo decir? Hay muchas cosas que yo estoy desconforme en estos tiempos. Ahora están buscando que nosotros vayamos a votar como pueblo, pero para qué, todo lo que han hecho, ¿usted cree que el pueblo está contento o todo lo que han hecho? Han maltratado a abuelos en el norte. La realidad, acá en el barrio también, ¿cuántas veces ni seguridad hay acá? Eso es lo que estamos molestos por él. Él como gobernador viene a decir que el Jujuy está bien. No vengan a visitar a los turistas. Él no es quién, no es Dios. El único Dios es que van de acá. Él no es nada, es una persona igual que nosotros. Gracias al pueblo, a votar ahí. Si no fueran por nosotros, todos los mucionarios que están presentes con él, creen que están haciendo bien las cosas. No es así. Estamos muy enojados. Y a mí lo que no hay es seguridad acá. Encima los comedores y las meriendas. ¿Por qué están cerrando? ¿Por qué hacen cerrar? ¿Por qué amenazan Morales? ¿Por qué están amenazando? ¿Por qué su gente tiene que amenazar? ¿No va a dar comedor si vos no me acompañas? ¿No va a dar esto si ustedes no están en la marcha? ¿Cómo es eso? Él quiere la paz. Él para querer la paz tiene que solucionar al pueblo, arreglar lo que ha hecho, reconozca lo que él ha hecho. Eso estamos muy enojados. Ahí tenemos muchos abuelos, tenemos muchas personas que necesitan el barrio, meriendas. Vos no podés salir a la calle a hablar porque ya van a decir que sos una que le estás juzgando a Morales. Pero estamos muy enojados. Él está debiendo a mucha gente. Acá también en los hospitales también hay muchos doctores también que no están participando como médicos. ¿Por qué? Porque les deben. ¿Qué puede hacer? No solamente al más humilde, al más pobre, al más peor, lo está haciendo a todos. Acá en el barrio no hay seguridad. Eso es lo que estamos mal. No es centro vecinal, ni sé de que se han hecho centro vecinal. Algunos somos hermanos y otros somos entrenados. Eso digo sinceramente porque yo hasta el día que se ha sentado, que yo lo conozco a Don Milton, que es de acá del barrio centro vecinal, yo no escucho noticias, ni siquiera viene a citarnos como antes. ¡Gracias!